Cubren más del 70% del planeta, son el sustento de la humanidad, producen el 50% de oxígeno, absorben el 30% de dióxido de carbono en el planeta, son hábitat de millones de especies marinas, mitigan los efectos del calentamiento global, hablamos de los océanos. Así de importantes son estas maravillas que nos ofrece la naturaleza. Sin embargo, la contaminación de los océanos es realmente preocupante, los derrames de petróleo, residuos tóxicos y la acumulación de plásticos son solo algunas de las muchas fuentes de contaminación para nuestros océanos. Panamá tiene la virtud de estar rodeada de océanos, de hecho, en algunas de nuestras áreas de operaciones tenemos el privilegio de navegar a través de sus aguas, brindando vigilancia y seguridad a las poblaciones fronterizas. Trabajemos juntos para conservar los pulmones azules del planeta. Día Mundial de los Océanos.